Mi tierra, esta es mi tierra Era una ranger de lujo, con placas del otro lado Deja y muy bien arreglada, y la maneja un pesado A su tierra se dirige, a aquel hermoso poblado A lo lejos se divisan, las casas de aquel lugar Grandes recuerdos lo invaden, la alegría quiere llorar Gracias al ser supremo, por tanta felicidad En un tiempo estuvo un centro, de su pueblo tan querido Hoy vuelve a ver a sus padres, a toditos sus amigos Benito López, un compa, por todos muy conocido Y va para la familia Gámez Para el señor Alberto Y la señora Araceli Hasta Anaheim, California Y el parque de Acción Oaxaca San Juan Vistepe es el pueblo, por este compa nació Él es amigo de todos, Dios es la gracia de Dios Te necesita de él, nunca le dice que no Él es amigo de amigos, se los vuelvo a recordar Él siempre anda acompañado, del compa Juan Sarazar Otro gatito de escuelas, de ahí del mismo lugar Tomando con sus amigos, él es primero en gastar El dinero no le importa, porque lo sabe ganar Le da la mano al amigo, si se trata de ayudar Siempre yo quise escuchar un correo que fuera como mi vida Que hablara de un vato que es muy buena gente Y también muy alegre y le sobran agallas cuando lo lastima Alegre, humilde y honrado el muchacho Por eso muchos van a mirar Es inteligente, bueno pa'l negocio, bueno para todo Cuida sus palabras, por eso está arriba Es mujeriego, jalador y parrandero Con sus amigos no se siente más ni menos Dice que el dinero se hizo pa' gastar Que al fin cuando muera nada va a llevar Que traigan la banda, me quiero enfiestar Toquen mi corrido Que quiero enfiestar Poco a poco como todos sufriendo Al nada lo detenía A veces cayó, pero se levantaba Y al paso del tiempo dio fruto su esfuerzo Pues lo merecía Siempre yo quise escuchar un corrido Que fuera como mi vida Que hablara de un vato que es muy buena gente También muy alegre y le sobran agallas cuando lo lastima Es mujeriego, jalador y parrandero Con sus amigos no se siente más ni menos Dice que el dinero se hizo pa' gastar Que al fin cuando muera nada va a llevar Que traigan la banda, me quiero enfiestar Toquen mi corrido Eso Échale viejo Que quiero pistear Toquen mi escritor Gracias.